hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de awaking causera en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra línea de vídeos analizando opal y bueno ya hemos hecho muchas pruebas logramos esperamos el evento de subir artefactos entonces le pudimos subir los artefactos del set de asesino porque la última prueba que hicimos fue con un set maldito entonces fíjense que ahorita la tenemos con un set de asesinos no es lo mejor del mundo pero bueno pudimos hacer algo medianamente decente y básicamente el análisis que les traigo bueno vamos a hacer pruebas con ella hemos probado en varios sitios vamos a hacer una corrida en el bosque de gremio para comparar el resultado contra lo que hicimos la vez pasada y la vamos a poner junto con natalia más o menos con unas bill parecidas para que vean la diferencia de daño que puede hacer una o la otra y también le vamos a hacer una corridita en ash magisteria en el en la etapa 12 que es donde he podido hacer que funcione para que ustedes vean también el potencial que ella puede tener ahí en ese en ese don habría que hacer más pruebas a ver si es posible poderlo usar en en 13 o 14 pero bueno por el momento lo vamos a hacer así eso bueno yo estaba haciendo bastantes pruebas con ella y la verdad es que definitivamente el mejor set que le viene a ella es el set de asesino y porque les explico porque mucha gente diría bueno pero el set maldito que porque no lo pareciera que es mejor ya hicimos las pruebas y la verdad es que el set maldito digamos la diferencia es que el set maldito que tiene una pos una probabilidad creo que es el 35 por ciento no me acuerdo de que haga un ataque adicional con su básica cada vez que ella ataca el tema es que eso sólo puede ocurrir cuando ella hace sus ataques normales explico cuando ella hace su básica o cuando ella le toca hacer la habilidad especial pero no es posible cada vez que ella ataca cuando tiene el el buffo este de join ataca ok entonces básicamente ese set se puede activar por decirlo así una vez por ronda ok que sería cuando ella le toca hacer o la básica digamos en su turno o la o la ulti pero no cada vez que ella ataca cuando tiene el buffo puesto porque alguien atacó en cambio el set asesino si ustedes lo ven acá dice que los ataques tienen un 50 por ciento de chances de hacer un 50 por ciento de daño adicional esto sí se puede activar cada vez que ella ataca independientemente de que sea porque sea el turno de ella o porque haga ataques adicionales porque tiene el buffo entonces definitivamente como esto se activa cada vez cada ataque que ella hace tienen la probabilidad de activar ese daño adicional entonces definitivamente este es el set que mejor le sirve a ella pero por lejos entonces bueno vamos a ver así como no me voy a poner a analizar mucho esto porque ya lo hemos hecho en los dos vídeos anteriores pero si quería mostrarle más o menos la build que tenemos no es la gran cosa pero bueno no he logrado poder conseguir mejores stats con un set maldito perdón con un set de asesino le tenemos 4200 de ataque bueno defensa y salud velocidad si está bastante rápida y tenemos 93,5 por ciento de crit rate y 222 de crit damage que se puede mejorar si definitivamente y bueno estamos farmeando ahí la brujita para tratar de conseguirle un mejor set entonces bueno el gear fíjense bueno tenemos un set asesino que bueno buscamos ataque crit rate y bueno aquí velocidad aquí tuvimos crit rate con ataque aquí crit damage con ataque botas de velocidad con crit rate y ataque bueno le pusimos un anillo de crit damage que tiene crit rate este está decente y ataque en el anillo con crit rate y bueno no es lo mejor del mundo definitivamente esto lo podemos mejorar pero bueno vamos a vamos a hacer las pruebas ya así con este set entonces bueno nos vamos a ir rápidamente a nuestro amigo que ya va a cambiar pronto nuestro amigo el boss de gremio ok y nos vamos a batallar eso bueno estamos usando el spell de vida y el de escudo y fíjense tenemos a para que ustedes vean rápidamente tenemos a opal 4200 de ataque 93 de crit rate y 222 de crit damage entonces lo vamos a comparar con con nuestra amiga natalia para que vean que tiene unas builds más o menos parecidas 4200 de ataque esta si está al 100% de crit rate y tiene un poquito más de crit damage pero más muy parecido entonces bueno vámonos de una vez a hacer esta corrida como siempre voy a poner en manual rapidito la corrida para ponerle el escudo o el shield of mercy a opal y después marco a marco a natalia para que el siguiente le caiga a ella y tratar de que en medio ok aquí ya lo ponemos en automático y marco a natalia para que el siguiente escudo le caiga a ella que lástima que no activamos el crit damage porque le hace falta todavía un poquito de crit rate eso probablemente va a hacer que la corrida no sea tan eficiente pero bueno ahí más o menos nos vamos a dar una idea ahí ya activamos otra vez vamos a ir a la victoria y ahí no vamos a hacer tanto daño porque hemos fallado algunos crit rate pero bueno fíjense lo rápido que carga fíjense hizo un ataque full y volvió a hacer otro ataque full o sea carga rapidísimo fíjense ya volvió a cargar otra vez un solo golpe y ya carga al 100% la básica para hacer el daño full es increíble la cantidad de daño que hace lamentablemente si no vamos a hacer mucho daño porque no hemos tenido mucha suerte pero bueno ahí nos podemos dar una idea de yo con este equipo logré hacer 460 y algo creo casi 470 de daño lo cual no está nada mal y bueno murió antes que todo el mundo eso quiere decir que Natalia tiene chance de hacer más daño por lo menos llegar a 400 casi bueno no fue ni tan mal ok listo fíjense que murió más rápido o sea que Natalia tuvo chance de hacer más daño y vamos a ver y vean la diferencia 241 contra 146 60% este en promedio digamos con las corridas que yo he hecho Natalia perdón Opal hace el doble el daño de Natalia este aquí no llegamos a eso pero casi pero fíjense que ella murió primero entonces como pueden ver por lo menos acá en el boss con su set con set muy parecido Opal hace casi que el doble del daño entonces bueno vamos rápidamente a hacer una corridita para que también la puedan ver la probé también en la prueba sin fin y la verdad es que en nivel 70 en el de etapa 70 y la verdad es que lo hice muchísimo más tranquilo que de lo que normalmente lo hago sin ella entonces es un sitio también no la podemos usar y en arena también la podemos usar solo que bueno arena yo no no es que me guste tanto arena entonces no me he puesto a hacer muchas pruebas pero si también se puede usar en arena perfectamente vamos a meternos acá y vamos a usar este equipito que está acá entonces bueno vamos a no es 100% o sea algunas veces se falla pero bueno esperemos que también la idea es que ustedes vean todo el daño que ella pueda hacer sobre todo al jefe y se den una idea de cómo funciona ese kit de ella entonces bueno vamos a ponerlo aquí en automático y lo bueno es que como aquí si vamos matando minions por el camino vamos a extendiendo la duración de él fíjense ya tiene tres stacks de del bufo de ataque y bueno aquí Natalia limpia ya todo fíjense a ver se va con tres bueno dos porque acaba de terminar un turno tuvimos la mala suerte que no se activó pero bueno aquí volvemos a extender otra vez volvemos otra vez a dos y así le vamos dando poco a poco lo bueno es que aunque Natalia los mate a todos como ella siempre hace un ataque adicional entonces siempre le extiende el bufo fíjense que ahí ya tiene dos ya le quitamos 5% de vida al jefe y ahí seguimos atacando bueno aquí Natalia debería acabar con los minions miren todo el daño que le hemos hecho ya lo tenemos en 72% miren aquí va a recuperar un poco de vida 10.000 de daño vieron ese golpe ahí ahora sí le puso la bomba a William pero cuando se le pone la bomba a ella ella misma se limpia o sea que en eso también nos ayuda bastante ya lo tenemos casi en la mitad no sé si nos va a dar tiempo porque no tenemos quien limpie la bomba pero fíjense ya la tenemos por debajo ya la tenemos en 25% 20% y ahí vamos creo que si nos va a dar tiempo porque aquí seguramente cuando ataquemos un ataque más que haga a William y goodbye y así de fácil acabamos fíjense que prácticamente ella acabó con el boss si vamos acá 6 rondas y fíjense 190 a pesar de que Natalia acaba con los minions fíjense que ella todavía hace mucho más daño 198.754 así como pueden ver es un personaje digamos tiene sus usos o sea definitivamente la podemos usar aquí en Ash en el boss de Gremio yo creo que es donde más brilla con el boss rojo habría que probar cuando esté el boss azul a ver qué tal se comporta en la prueba sin fin la he testeado y funciona hice algunas pruebas en la bruja 12 y funciona pero hay mejores equipos entonces bueno ahí les queda una idea de cómo funciona su kit creo que definitivamente el set de asesinos es el que mejor le queda a ella y bueno ahí les dejo para que ustedes saquen sus conclusiones si les interesa el personaje yo creo que si es bueno tiene sus usos bastantes usos diría yo creo que si vale la pena pero bueno ahí se las dejo entonces eso era lo que les quería traer por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye y y y y y y y